La Secretaría de Salud confirmó seis nuevos fallecimientos por COVID-19 en Nuevo Laredo, con lo que ya se llegó a la cifra de 213 funciones. Además, se reportaron 12 nuevos contagios para llegar a 1,847 casos positivos. De este total, 345 pacientes tienen el virus activo, mientras que 1,299 personas se han recuperado y 203 han muerto. También hay 543 sospechosos. Los seis últimos decesos corresponden a una mujer de 60 años fallecida en el Hospital del IMSS y otras dos de 80 y 56 años, ambas fallecidas en el Hospital General. También un hombre de 60 años, cuya defunción se registró en el Hospital General, otro de 59 que pereció en su domicilio particular y uno más de 69 años quien murió en el Hospital del IMSS. Además, dentro de los nuevos casos positivos se encuentran seis mujeres de 47, 62, 40, 48, 51 y 57 años de edad. Además de seis hombres de 57, 74, 50, 54, 57 y 26 años. Por otra parte, en Tamaulipas la cifra oficial asciende a 19,756 positivos, de los cuales 14,558 se han recuperado y 1,328 han fallecido.